Bien, es un orgullo, me emociona, agradezco, vengo básicamente a agradecer, antes que nada, que cualquier otra cosa, esta distinción, y bueno, mucho más. Me convocaron para esta jornada muy amplia, va a decir, es amplia en cuanto a gente, es amplia en cuanto a invitados y sus prevenencias, y también en el tema que toma, que es democracia y derechos humanos e inclusión social, es muy amplia el tema. Yo voy a referirme sobre todo al tema de cuando se rompió el consenso de 1983, nunca más a la violencia, nunca más al atentado a la democracia, nunca más a la violación de derechos humanos. Y bueno, obviamente no voy a poder eludir, y no quiero eludir, la desaparición de Santiago Maldonado, y las dificultades para investigar que tiene el gobierno. ¿Qué opinión tiene acerca de este caso? La primera, no es opinión, es un sentimiento, lo lamento profundamente. Y no puede ser el desaparecido de nadie, sino es el desaparecido de la Argentina, los argentinos, y de hecho, se ha visto, hay una conciencia, por suerte, en nuestra sociedad establecida, de que a eso nunca más. Y por eso la demanda de saber su destino es fuerte, ¿no? Puede haber desde descuidos, desde desintereses, y desde intereses. Hay de todos. Por eso decía, Santiago Maldonado no es de tal o cual grupo. Es de todos. Obviamente, primero que nada, de sus derechos, los de su familia, que está transida de dolor, y a quien yo acompaño, y deberíamos acompañar todos, que después sea utilizado como una herramienta política, es inmoral. La academia debe involucrarse cada vez más, las universidades deben involucrarse cada vez más en el aporte a la construcción de una república. Y para que haya democracia plena, tenemos que tener repúblicas en serio, ¿no? Con división estricta de poderes, donde un delito, volviendo al caso Maldonado, sea tema de la justicia, y tema de investigación, y tema del apoyo de las fuerzas de seguridad para que esa investigación avance. Y la inclusión también de aquellos que podrían ser dos de fuerzas de seguridad, o la idea de que podría ser alguien de una fuerza de seguridad que no hubiera cometido el delito. Es decir, no hay que dejar nada afuera. Y una democracia es eso, aquella que hace funcionar bien, o donde la gente hace funcionar bien, las instituciones que atienden a sus demandas y a sus derechos.